... ...un cartón, otro y otro más... ...es importante que no queden huecos para evitar que entre el frío, el viento o la luz... ...de momento sólo podemos ver a los constructores... ...pero poco a poco asistiremos a la ocupación de toda la esplanada. "...pues nada, estamos aquí organizando todo lo que viene siendo... ...pues nada, para trasladar la acampada Vigo a la Plaza del Rey... ...y bueno, lo estamos haciendo de forma coordinada... ...por eso mismo de momento no hay gente, porque estamos preparándolo todo... ...por logística, para que todo el mundo que pueda venir... ...ya sepa pues dónde colocarse, tengamos todo montado... ...los permisos ya están pedidos... ...y bueno, pues estamos a la espera de que esté todo montado... ...para trasladar todo lo que está en la farola de Vigo... ...para subirlo para aquí". Pero, ¿por qué levantar el asentamiento de toda esta gente a la Plaza del Rey? ¿Justo a la puerta del Concello? Pues el porqué del traslado es simplemente porque, bueno, allí al parecer... ...pues nos estamos quedando un poco cortos de espacio... ...porque en todas las asambleas que se están haciendo y celebrando... ...hay mucha gente que no escucha, no hay sitio suficiente como para albergar a la gente... ...ya que es una calle pues alargada... ...entonces pues preferimos venir a un sitio, pues eso... ...en el que podamos organizar mucho mejor lo que son las asambleas... ...para que la gente hable y esté pues eso, presente... ...y pueda escuchar todo lo que se trata en asamblea. Cuestión de espacio, no sabemos qué opinará el Gobierno en funciones de esta ocupación... ...ni tampoco si el día de la investidura, el próximo 11 de junio... ...serán espectadores de excepción... ...sea como sea, se lo contaremos.